Amigos de Yo Influyo, Claudia Sheinbaum ya es presidenta de México, realizó su evento protocolario, recibió los aplausos, hizo mención de las mujeres, sin duda alabó a López Obrador, su creador político. Es interesante porque Claudia Sheinbaum ha tenido una carrera que de alguna manera ha sido rápida en la ascensión del poder. Apenas en el año 2000, Claudia Sheinbaum ocupó hace 24 años su primer cargo público, secretaria del Medio Ambiente. Hay pocos que lo saben, pero Claudia Sheinbaum entró al gabinete de López Obrador en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, para ser exactos, en aquel 2000, como una cuota a Carlos Imás, en ese momento el presidente del PRD en la Ciudad de México. Carlos Imás, por un tema de paridad, no podía ocupar el cargo o algún cargo en ese momento, seguía siendo presidente del PRD. Así es como una recomendación del propio Imás, junto con la de otros personajes, en ese momento cuando López Obrador, desesperado como jefe de gobierno electo, buscaba mujeres para su gabinete. Así es como entró Claudia Sheinbaum, que ya era conocida por ser una doctora en física, reconocida en su propio ambiente. Y así empezó la carrera de una Claudia Sheinbaum, que se fue convirtiendo en un brazo operador y político del propio López Obrador. ¿Por qué? Por su propia fidelidad. Fue así como Sheinbaum se encargó, entre otras cosas, de la construcción del segundo piso en el periférico, y también del debate que se dio en ese momento sobre ese tema. Aunque ella era la secretaria del Medio Ambiente, fue la responsable de la puesta en operación del Metrobús, de la primera línea que corre por toda la avenida de los insurgentes. Sheinbaum después se convirtió en una de las voceras de la campaña presidencial del 2006, aunque desde antes en el proceso del desafuero jugó un papel importante. Pocos recuerdan, pero Claudia Sheinbaum, en ese momento esposa de Carlos Imas, renunció a su cargo como secretario del Medio Ambiente cuando se presentaron los videoescándalos en los que su en ese momento marido, Carlos Imas, presentó información que se presentó en los videos recibiendo dinero por parte de Carlos Ahumada. Así como René Bejarano, aunque en menos videos, Carlos Imas también recibió dinero por parte de este empresario que se convirtió en el empresario de la izquierda de la Ciudad de México. Esa fidelidad de Claudia Sheinbaum fue algo que marcó a López Obrador. Eso lo ha dicho incluso en entrevistas y en algunos otros momentos. No le aceptó la renuncia a Sheinbaum. Dijo que ella no era responsable de lo que hacía en ese momento su marido, que en ese momento era alcalde en Tlalpan, y así fue como Claudia Sheinbaum siguió del brazo del propio López Obrador. En 2006, cuando López Obrador pierde la elección presidencial, Claudia Sheinbaum se convierte en una de los integrantes de su gabinete de su gobierno llamado Legítimo, algo que ya casi nadie recuerda, pero en ese gabinete Legítimo Sheinbaum estaba encargada del tema ambiental, obviamente. Después también Claudia Sheinbaum siguió a los alrededores de López Obrador. Aunque no ocupó en ese momento mayores cargos de dirigencia en el PRD, un PRD que poco a poco se fueron comiendo los chuchos, lo que sí es una realidad es que la propia Claudia Sheinbaum se convirtió en una de las dirigentes de las llamadas Adelitas en Defensa de la Soberanía del Petróleo en aquella reforma fracasada de Felipe Calderón. Sheinbaum siguió en ese camino en el 2012, en el que nuevamente aparecía como integrante del gabinete del gabinete propuesto para la elección presidencial del 2012 con López Obrador. Pero en 2015, ya una vez fundado Morena, Sheinbaum tomó una decisión, buscar ser alcaldesa de Tlalpan para de esa manera ir generando una carrera política en ascenso. Es así como se convierte en alcaldesa de Tlalpan y posteriormente, casi al terminar sus tres años como alcaldesa, lanzarse para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, compitiendo contra un Ricardo Monreal de la alcaldía de Coctemoc en una lucha que fue fuerte. De alguna manera, Sheinbaum fue impulsada nada más y nada menos que por un joven llamado Andrés López Beltán, quien se convirtió en el jefe de campaña de la propia Claudia Sheinbaum, una vez que fue ungida como la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sheinbaum ganó aquella elección del 2018 de la jefatura de gobierno y se fue convirtiendo en una jefa de gobierno, obviamente mediática, por el papel de la Ciudad de México, pero también por el impulso del propio López Obrador. Buscando notas periodísticas, resulta que desde aquel 2019, ya López Obrador le levantaba el brazo diciendo que podría ser su sucesora. Sheinbaum tuvo los primeros tres años en el papel operativo primero a Rosa Isela Rodríguez, quien hoy en día va a ser su secretaria de Gobernación, y después tuvo a Suárez del Real, Alfonso Suárez del Real, como su secretario de gobierno. Fue en aquel 2021 cuando se llevó a cabo el fracaso de la propia elección en la Ciudad de México, donde se perdió por parte de Morena la mayor parte de las alcaldías y también con dificultades lograron tener una ligera mayoría en el Congreso de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum en ese momento se vio desesperada pues podría perderse su carrera en la intención presidencial. Después precisamente de aquella elección en la que no le fue bien, López Obrador la arropó con mayor fortaleza, y no solamente eso sino adelantó el proceso de sucesión, haciendo que las famosas corcholatas empezaran en campaña ya desde el 2021 de forma intensa. Sheinbaum poco a poco fue empoderándose dentro de la propia estructura de Morena con alianzas que se hicieron en algunos estados, pero también por la preferencia del propio López Obrador. Fue así como Claudia Sheinbaum logró en 2023, faltando prácticamente un año para la elección, pues recibió la candidatura presidencial de Morena y rápidamente la del PT y el Partido Verde Ecologista. Fue así como Sheinbaum se convirtió en la candidata, una candidata que por cierto tenía ciertas deficiencias en algunos de los elementos básicos como la propia comunicación. No es una mujer carismática, pero se le obligó a ser carismática, se le montó un equipo operativo de marketing político y poco a poco fue subiendo su propia popularidad hasta ganar las elecciones del pasado 2 de junio. Sheinbaum es así como llega al poder, ella ha hablado en su discurso de que es la primera mujer en llegar a la presidencia pero que atrás le han antecedido mujeres históricas. Interesante la ausencia de algunos nombres de algunas mujeres que no mencionó, como el de la propia Sor Juana Inés de la Cruz o algunas otras que fueron fortaleciendo la propia estructura de la historia política de este país. Sheinbaum tiene un gran reto sin duda, desmarcarse de López Obrador pero no vimos que hiciera eso, al contrario pareciera que ella sabe que la marca es ir con López Obrador. Llegará el momento en el que tendrá que enfrentarse sin duda a su antecesor, pero eso se ve lejano todavía en el tiempo. Sheinbaum tendrá que cumplir con algunas fortalezas y algunos elementos importantes para marcar historia. Si no, simple y sencillamente, hay que decirlo, creo que Sheinbaum quedará en la historia como un utensilio de López Obrador, como simple y sencillamente una persona que fue puesta a voluntad de López Obrador para que él siguiera gobernando. En otras palabras, un maximato moderno. En sus manos de Claudia Sheinbaum está el pasar a la historia o simple y sencillamente quedarse como otros personajes de la historia que fueron tapadera de otros. Recordemos, ¿o alguien se acuerda de Emilio Portes Gil, de Pascual Ortiz Rubio o de Abelardo Le Rodríguez? Sí, los presidentes del maximato cuando proteger Colías Calles era la cabeza. Sheinbaum romperá con algunos de los actores que hacen fortaleza con López Obrador serán los retos que tendrán. Enfrentarse en su momento a toma de decisiones por encima de los Marcelos Ebrard o de algunos otros actores. Así que, Claudia, bienvenida a la presidencia de México, pero también bienvenida a una realidad política. Ojalá, ojalá por el bien del país hagas bien tu trabajo y sé, sé tú misma, independiente y libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!